El freestyle es un deporte poco conocido no solamente en el departamento sino también a nivel nacional. Gian Carlos Cortés, director técnico de la selección Colombia Freestyle, le explica el significado de este deporte. El freestyle es el deporte, es un deporte nuevo a nivel mundial que tiene que ver con el fútbol, es un derivado donde es el manejo del balón y con todas las partes convencionales y no convencionales del cuerpo donde podemos hacer trucos acrobáticos, acrobacias, malabares, jugadas de fantasía con el balón de fútbol sin dejarlo caer al suelo. Nuestro departamento será sede de uno de los torneos más importantes a nivel nacional, se desarrollará el primer torneo nacional de freestyle en el municipio de San Agustín. Esto es un torneo nacional, van a venir los 16 mejores jugadores de freestyle en el país, se va a hacer acá en San Agustín, pero vamos a iniciar a la una y media de la tarde, este sábado 14 de abril, con un desfile por las principales calles, van a estar ahí la policía, ejército, todas las escuelas de formación que hay de deporte acá en San Agustín, los colegios y terminamos, terminamos en el polideportivo donde tiramos a tener cuatro mil personas. Son varios los objetivos y las metas que se quieren cumplir con este torneo nacional. Dice traer este torneo nacional que se está haciendo en las ciudades grandes como Bogotá, Medellín, traer a los 16 mejores jugadores y hacer este torneo nacional acá en nuestro departamento, con el objetivo de motivar a los niños y los jóvenes de San Agustín que están iniciando con esta escuela de formación. Aparte de este torneo nacional, el entrenador de la selección Colombia está trabajando en una escuela de formación en el municipio de San Agustín. San Agustín. Tenemos 40 niños entre niños y jóvenes, en edades de 6 años hasta 10, hasta 20 años. Tengo un joven ya de 20 años. Con la gran noticia que la voy a dar a nivel nacional en nuestro país, donde tenemos dos jóvenes de consumo de sustancias alucinógenas de drogas que se vincularon por ósmosis, llegaron solitos, sin obligarles de nada y están dejando las drogas por el tema del freestyle. Alejar los jóvenes del mundo de las drogas, ese es el otro objetivo con el cual se realizan estos torneos. El propósito a corto plazo es que este tipo de actividades se expandan a otros municipios del departamento del Huila. Queremos que esto siga para Isnos, el municipio de Isnos, Pitalito, siga todos los municipios del departamento del Huila, que siga como un ejemplo estas escuelas de formación y queremos que se puedan hacer torneos municipales, o sea, acá en el departamento del Huila y poder traer de pronto otro nacional acá al Huila. Esa es la idea y la iniciativa para que estas escuelas sigan prosiguiendo. Vamos a dejar unos líderes en cada una de las partes que visitemos, los cuales es motivar a esos jóvenes para que sigan esta disciplina deportiva. Finalmente, Giancarlos Cortés envía una invitación a todos los huilenses a que participen y asistan a este torneo nacional. Quiero hacer una invitación a todos los padres de familia, a todos los niños, a todas las empresas privadas, a que conozcan una nueva disciplina que está cambiando la forma de pensar en los jóvenes, es un atractivo, es una forma de que llega como algo para que los niños aprovechen su tiempo libre y en vez de que estén en la calle aprendiendo vicios, aprendiendo cosas que no deben hacer, dediquen su futuro en una disciplina que les va a cambiar su forma de pensar. El torneo se realizará el 14 de abril en el municipio de San Agustín.